El número 7, arranca los competidores de la Sexta en Golfo Impar, la partida es lenta para el 5, Exclusive Dancer se queda en el último lugar, salta el 1, el caballo El Tequilero a tomar la punta, ataca por el centro de Star Shimoka, se acomoda en el segundo, en el tercero se moviliza el ejemplar Brace de Bayou, en el cuarto está el caballo T-Smart Speedy, luego trata de acercarse al número 7, A4 Royalty, penúltimo para el 2, Blazing Tyrek, mientras que el número 5, Exclusive Dancer, continúa en la última colocación, El Tequilero, con Jorge Ruiz está adelante, en 22-3 el primer cuarto de milla, persigue Star Shimoka, está solamente un cuerpo, en el tercero Brace de Bayou, en el cuarto intenta acercarse T-Mars Spirit, en el quinto lo viene haciendo Blazing the Tyrek, luego trata de acercarse el 5, Exclusive Dancer y se quedó el 7, A4 Royalty, en la última colocación, Star Shimoka desplaza cómodamente, se va a la punta, El Tequilero queda en el segundo, en el tercero Brace de Bayou, en el cuarto T-Mars Spirit, y junto a este lo viene haciendo el 2, desde el fondo intenta acercarse al torrillo A4 Royalty, por la parte estera en 45-4 la media milla, van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, va a entrar solo Star Shimoka, con ventaja de 6, de 7 largos, T-Mars Spirit está en el segundo, Blazing Tyrek para el tercero, en el cuarto A4 Royalty, pero está escapado al 6, el pupilo de Steven Dosky, con Miguel Ángel Vázquez, le va a ganar Galopando, ventaja de 12, de 13 cuerpos, a puro brazo, les metió la recta Star Shimoka, número 6, a 9 cuerpos, el 3, T-Mars Spirit, tercero Exclusive Dancer, cuarto para A4 Royalty. ¡Suscríbete al canal!